Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a su clase de botánica 2, perdón, soy el doctor Fernando Mayorga y esta vez vamos a ver un repaso acerca de las 11 clases, o mejor dicho, acerca de las 9 u 8 clases que son una de las más importantes porque ya la novena y la décima clase son un poco más como de teoría, se puede decir. La historia del uso de las plantas medicinales como medicina y alimento. Durante miles de años, las hierbas han ocupado un papel muy importante en la vida del hombre. En diferentes épocas y culturas han sido utilizadas en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Como se sabe, en los antiguos o en tiempos pasados, ya sea en Antigua China, ya sea en los tiempos indígenas, la gente ocupaba las plantas tanto para comer como para sobrevivir, como para tratar enfermedades, como para tratar dolencias y cualquier otro tipo de patologías también. Bien, ellos ya tenían el conocimiento, ya sabían qué planta servía para tal cosa, sabían qué planta podían comer, qué planta servía para, supongamos, para una enfermedad respiratoria, para una enfermedad digestiva, etc. Desde la segunda mitad del siglo XX, el hombre ha sentido una creciente atracción por lograr una vida más natural. En este afán ha demostrado gran interés por los beneficios de la naturaleza. Ha recurrido, sobre todo, a la utilización de las plantas y las hierbas, tendiendo hacia una vida más sana. Como les digo, ahora las personas están buscando cómo orientarse más a lo natural, entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento adecuado para saber o para indicarle al paciente o a la persona el tipo de alimentación o el tipo de planta que debe utilizar para su patología, ya sea para tratar alguna enfermedad o ya sea para si la persona quiere mejorar su estilo de vida o su estilo de alimentación o quiere llevar algún tipo de dieta. Vamos a hablar sobre la fuerza vital y las plantas medicinales. Dentro de la teoría del Tao, del camino del Tao, que es el camino de la verdad, existen tres tesoros, según el Tao. Según la teoría taoísta, al nacer se nos regalan tres tesoros que permanecen con nosotros hasta el día de nuestra muerte y que tenemos que cuidar y cultivar durante el transcurso de nuestra vida. Estos tres tesoros son entidades claramente distintas entre sí, pero claramente interdependientes y asociadas estrechamente con la vida humana. Si nos ponemos desde el punto de vista, estos tres tesoros, que dicen que son interdependientes, pero claramente distintos, son como el yin y el yang, se puede decir. Todo esto de la medicina tradicional china, de la medicina oriental, va relacionado o va redundando entre lo que es el yin y el yang. Entre los tres tesoros, abarcan los planos fundamentales de la vida humana. Tenemos el plano físico, el plano energético y el plano mental. Tenemos el plano físico, que es todo a nivel de nuestra fisiología, todo a nivel de nuestro cuerpo, el plano energético, que es a través de toda nuestra energía, o el del ki energético, el ki hereditario, ya saben ustedes, de la teoría de los cinco elementos, de la teoría de los ki, etc. Y el mental, tenemos que tener una fuerza mental para saber controlar nuestro sistema energético, así también como nuestro sistema físico. Tenemos el yin, que es la esencia de la vida. Este concepto engloba todos los fluidos que circulan por nuestro cuerpo y que son transportados por la sangre, así como las hormonas segregadas por las diversas glándulas que componen el sistema endócrino, semen y óvulos. Y los fluidos pesados como la linfa, los lubricantes que rodean las articulaciones, que es el líquido sinovial, y las lágrimas, la transpiración y la orina. Recuerden que estos, esto nosotros ya lo habíamos visto dentro de la acupuntura, si no más recuerdo, acupuntura 1, que eran las distintas teorías de la medicina tradicional china. Entre ellas teníamos el yin, el yin y el shui. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos el shen, que es el espíritu de la vida, engloba todas nuestras facultades mentales, entre las que se incluyen el pensamiento racional, la intuición, el espíritu, la atención y el ego. Hay que tener un cierto equilibrio entre todo esto, hay que ser racionales, hay que saber cuándo creer y cuándo no creer en nuestra intuición, porque eso nos puede ayudar bastante más adelante. El espíritu, la atención y el ego. El pensamiento tradicional chino distingue cuatro aspectos principales. El espíritu, un, el alma humana asociada con lo yang y el cielo. Vo, el alma animal asociada con lo yin y la tierra. Y hi, ji, perdón, pensamiento y conciencia. El yin, intento y fuerza de voluntad, a diferencia del dualismo occidental que pone al espíritu como entidad independiente, y situada por encima y más allá del cuerpo. El taoísmo considera al espíritu si está sano como el resultado del buen funcionamiento de los otros dos tesoros. Tenemos el ki o el chi, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es lo del ki, el shue y distintas otras cosas. La energía de la vida es la fuerza vital esencial que anima todas las formas de vida del universo. El ki es invisible. Ahora tenemos, vamos a hablar ya meramente, apartando un poco lo que es la medicina tradicional china, vamos a hablar sobre los principios activos de las plantas. Todas las plantas tienen en su composición diversas sustancias que poseen distintas propiedades. Algunas de ellas actúan como nutrientes, otras como sustancias indiferentes y otras son los principios activos. Tenemos los flavonoides, que existen tipos de flavonoides, y estos están incluidos en los polifenoles. Un tipo de flavonoides son las flavonas que se presentan en numerosos alimentos y plantas de color amarillo y anaranjado. Las flavonas están presentes en la prímula, el espino blanco o la manzanilla. Recuerden que el espino blanco puede ser un color como amarillento y la manzanilla lógicamente tiene un color amarillento, ya sea tanto en el té como en la materia prima o sea en la planta. ¿En qué actúan los flavonoides en nuestro sistema o en nuestro organismo? Actúan en el sistema circulatorio, son depurativos, previenen la oxidación, o sea que son antioxidantes y controlan el colesterol. En el sistema circulatorio disminuyen la presión sanguínea, son cardiotónicos, o sea que mejoran o tonifican el sistema cardíaco o el corazón, mejoran la circulación en general, tanto como las varices, las arañitas, etc. Evitan la formación de trombos, esto es muy importante porque evitan la formación de trombos y esto va a evitar que más adelante el paciente o nosotros mismos tengamos algún problema, algún accidente cerebrovascular, etc. Y ayudan a reparar los capilares rotos. Son depurativos, son diuréticos y estimulan las funciones del hígado y del riñón, antioxidantes, reducen el efecto de los radicales libres. Y el colesterol, mantienen controlados los niveles o mantienen una concentración estable entre el colesterol y los triglicéridos. Tenemos los musílagos. Los musílagos proporcionan una consistencia gelatinosa, ya que se trata de hidratos de carbono y se hinchan y aumentan de volumen. Se utilizan con frecuencia para el sistema respiratorio alteraciones de la piel. Para el sistema respiratorio, en el tratamiento de la tos, la bronquitis, catarros e irritaciones de garganta. Las alteraciones de la piel, puesto que calman la irritación, tienen un efecto beneficioso en el tratamiento de las enfermedades de la piel. Como el nombre lo dice, musílagos proporcionan una consistencia gelatinosa. Así que ya sea como el tipo de la sábila, ya sea como la sábila, tenemos la linaza también que ayuda, que tiene una consistencia gelatinosa, entre otras plantas. Tenemos las saponinas. Las saponinas son glucósidos con propiedades parecidas a las del jabón. Actúan ejerciendo una acción irritante sobre las mucosas gástricas e intestinales que mejoran el estado de los bronquios. Estos actúan a nivel de nuestro sistema corporal, a nivel de nuestro cuerpo, que poseen una acción expectorante, depurativa y antiinflamatoria, que es lo más importante. La acción antidespectorante, ya saben que en el caso de tos crónicas, bronquitis, asmas y catarros. La acción depurativa, ya sea cuando queramos limpiar la sangre, cuando queramos limpiar el hígado, o cuando queramos limpiar nuestro estómago o nuestro sistema, o nuestro cuerpo humano en sí, ya se puede decir, para eliminar cualquier toxina, cualquier desecho dañino y perjudicial para nuestra salud. Acción antiinflamatoria, ya sea en los golpes, en el caso de los edemas, en el caso de artritis, artrosis, osteoporosis, en los reumatismos, o afeccionar de la piel también algún tipo de alergia, etc. Tenemos los taninos. La principal característica de los taninos es que interactúan con las proteínas de colágeno presentes en la piel, haciéndola más resistente al calor y atacan los microorganismos, y al ataque del microorganismo protegiendo las mucosas. Los taninos poseen una acción a nivel de nuestro sistema corporal, en el aparato digestivo, en el caso de las inflamaciones, poseen una acción vasocontrictora y una acción antioxidante, al igual que los flavonoides. En el sistema respiratorio, perdón, el sistema digestivo, ayuda con el caso de las diarreas, los cólicos y la fractulencia. En las inflamaciones, cicatrices, heridas y mejoran la circulación o las hemorroides, la vasocontrictora, tienen una acción astringente y vasocontrictora que favorece la coagulación de la sangre. Poseen una acción antioxidante, y esto es lo de los antioxidantes, ya saben que evita la formación o freno en la acción de los radicales libres. Con los compuestos azufrados, el azufre es uno de los elementos con mayor capacidad para desintoxicar el organismo. Los compuestos azufrados son fácilmente reconocibles en los alimentos gracias a su color blanco, como el ajo, la cebolla, el puerro, el rábano y el espárrago. Estos son algunos de los efectos de la azufre en el organismo humano, en nuestro organismo. Poseen una acción desintoxicante y una acción sobre las articulaciones. El desintoxicante previene la acidosis, una mala alimentación, hábitos poco saludables, ayuda a desintoxicar el cuerpo, eliminar toda toxina de nuestro cuerpo que sea perjudicial para nosotros. Y en el caso de las articulaciones, ayuda como complemento para el colágeno, o componente del colágeno, es un componente del colágeno en sí, necesario para la buena salud de los huesos y de las articulaciones. Tenemos los alcaloides. Los alcaloides son un principio activo más importante en la medicina. Se trata en compuesto de nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, una combinación de todos estos, con propiedades alcalinas o básicas y que tienen la capacidad de combinarse con sustancias ácidas para crear sales. Dependiendo de la estructura de los alcaloides, poseen distintas funciones en nuestro organismo. Tenemos los analgésicos contra dolores muy fuertes, en el caso de la morfina. Los psicotrópicos, los alucinógenos, como la cannabis, la cannabis es la marihuana, el cannabis activa. Los narcóticos, que es la dormidera y la cocaína, o estimulantes, el mate, el cacao, el café y el tabaco. Los sistemas circulatorios, tenemos que ayudar para la presión arterial, el raubolfia, vomitoria, mientras que otros poseen propiedades hipertensivas como el ratama negra. En el sistema respiratorio, tenemos otros alcaloides para despejar las vías respiratorias. Y el aterlopronquio, como el ratama negra, al igual que el sistema circulatorio. Aunque altas dosis pueden provocar parada respiratoria. Hay que tener mucho cuidado en el momento en que vamos a mandar esta planta, el ratama negra, porque en altas dosis, como dice aquí, puede provocar un paro respiratorio. Entonces, en ese momento, ya el paciente se nos puede agravar y tenemos que mandar la dosis adecuada también. Y entre otros también tenemos las cumarinas, los aceites esenciales, los heterócidos. Las cumarinas son compuestos aromáticos que levemente son tóxicas para el lío de los humanos y ofrecen otras posibilidades medicinales muy interesantes. Las cumarinas no son algo que se puedan mandar o que se puedan utilizar en el tratamiento para algunas enfermedades, ya que son tóxicas para el lío. Poco tóxicas, así que se tienen que mandar ya sea en esencias. Los aceites esenciales, sustancias poliátidas muy concentradas. Algunos autores señalan que estos aceites son el alma de las plantas, ya que liberan el olor o el aroma meramente en sí de la planta, haciendo que el aceite sea bastante agradable para el olfato. Los heterócidos, junto con los alcaloides, uno de los compuestos más importantes en cuanto a su actividad farmacológica. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología de las plantas. Tenemos los merístemos, que se encargan del crecimiento de la planta en la longitud y en grosor. Los parénquimas se localizan en la hoja y tienen la función de capturar la luz, acumular agua y almacenar, reservar y alimentar a todos los demás tejidos de una planta. La epidermis es un tejido que se encuentra en la hoja tallo y tallos jóvenes. El suber, tejido protector que conforma porque está conformado por células muertas y que se desarrollan en algunos árboles, como el alcornoque derivado del corcho. El silema, transporta la savia desde la raíz a las hojas. El phloema, conecta los órganos de una planta al conducir la savia a los tallos, las flores, los frutos y las yemas. El colénquima y esclerénquima, son tejidos de sostén que proporcionan soporte y permiten que permanezca erguida la planta. Esto es más que todo la anatomía interna de la planta o todos los componentes que lleva una planta para que logre sobrevivir correctamente al sistema o al ambiente en donde se encuentra. Los órganos vegetales, tenemos que estar la raíz, como lo podemos ver en la imagen, la raíz, el tallo y las hojas. La raíz presenta en todas las plantas vasculares con excepción de algunas teridófitas. El tallo es el órgano de sostén por excelencia de toditas, de toditas las plantas. Y la hoja se suele ser plana por presentar multitud de formas. Tenemos la flor, es la estructura de la reproducción sexual de las espermatófitas. Tenemos las inoespermas y las angiospermas. La semilla contiene el empleo que da origen a una nueva planta. No en todo caso, o no en todos los casos de plantas, puede que la semilla de la planta pueda... Si nosotros agarramos una semilla de un árbol que nació naturalmente, que no fue un injerto, se puede decir, podemos sembrar la semilla y puede florecer un árbol y puede dar frutos normalmente. Pero si nosotros ya tomamos la semilla del fruto, de un árbol que es un injerto, no podemos, nosotros lo podemos sembrar, pero el árbol va a florecer normalmente, pero no va a dar frutos. Si el fruto es exclusivo de las angiospermas y se origina a partir del ovario. Los frutos contienen semilla en su interior y muchos son comestibles. Tenemos las imágenes, tenemos las peras, las peras, las manzanas, los bananos, las uvas. Ya sea como el coco, etc. Las fresas también. Las propiedades de las plantas. Cada día son más las que recurren a los diferentes tipos de las que disponemos en cada región. Pues las propiedades terapéuticas que tienen son impresionantes, evitando todo tipo de efectos secundarios, marcando una diferencia muy importante con los medicamentos convencionales. Como ya se conoce actualmente, chicos, hay una gran diferencia hoy o hay un gran margen de diferencia entre la medicina convencional y la medicina natural. ¿Por qué? Porque la medicina natural al mismo tiempo que actúa o al mismo tiempo que nos mejora alguna enfermedad o algún órgano en nuestro cuerpo nos va a ayudar también para mejorar otro sistema. Ya sea si tenemos algún problema en el sistema hepático, nos va a ayudar a regular o a mejorar algún otro problema que tengamos a nivel digestivo. En cambio, la medicina convencional, si tenemos algún problema, ya sea pongamos el mismo ejemplo, ya sea a nivel hepático, puede que lo mejore, puede que no lo mejore o puede que lo empeore. Así también, consumiendo la medicina convencional o la medicina química, podemos también perjudicar a otro sistema además de curar. O sea, curamos un sistema pero perjudicamos a otro o dañamos el sistema que queremos curar y al mismo tiempo perjudicamos a otro. Así que ahora, las personas se están guiando más por la medicina natural que la por la medicina química o convencional. Una planta medicinal es un recurso cuya parte o extracto se emplean como una droga medicinal en el tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal y que puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas. Ya saben cuáles son ustedes. Preparación y administración. Tenemos los cataplasmas y emplastos, cocimientos, compresas, ensalada, extracto, gargarismo, infusión, jarabe, jugo, lavado, lavatina o los famosos enemas, los polvos y los preparados fitofarmacéuticos. Los preparados fitofarmacéuticos son una combinación de plantas, ya sean encapsulados o ya sean en... Sí, más que todos encapsulados. Aquí tenemos los cargarismos, infusiones, jarabe, jugo, lavado, lavatina, lavativa, perdón, pero aquí es lo mismo, lavativa o enemas, polvos preparados fitofarmacos y tinturas que en esta anterior diapositiva se me olvidó poner tinturas pero aquí ya lo tienen. La dosificación y la posología. Aquí hay que tener mucho cuidado al momento de mandar alguna planta, al momento de saber si esa es la planta indicada para el paciente, cómo sabemos cuánto le vamos a mandar al paciente, si esa planta sirve para esa enfermedad, por cuánto tiempo se la va a tomar, en qué momento del día se la va a tomar, por cuánto periodo de tiempo va a llevar o cuánto va a durar el tratamiento de la planta. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad de respuesta del paciente. Tenemos que tener un amplio margen terapéutico de las plantas utilizadas. Amplio margen terapéutico quiere decir que tenemos que tener un amplio conocimiento sobre la planta que le vamos a mandar al paciente. Según la gravedad de la fricción a tratar, según la gravedad que vayamos a tratar al paciente, le podemos mandar ya sea una pequeña dosis o una alta dosis de la planta, siempre y cuando en alta dosis no sea una planta tóxica. Valorar la existencia de otras medidas terapéuticas. No simplemente podemos mandar las plantas, sino que también podemos ayudar con otras terapias. Ya sea aquí otras medidas terapéuticas, ya sea con acupuntura, ya sea con moxibustión, con ventosas, electroacupuntura, masajes, quiropraxia, etc. Y la capacidad de respuesta del paciente. Nosotros tenemos que ver cómo va reaccionando el paciente. Por eso nosotros tenemos que hacer una historia clínica para llevar el control, para saber qué plantas le mandamos, qué tratamiento le vamos a mandar. Y cada vez que el paciente va llegando a nuestra clínica o a su clínica, se puede decir, le llevemos un control y así poder saber si el paciente está mejorando con el tratamiento que le estamos mandando o no está mejorando con el tratamiento que le estamos mandando o simplemente está en stand-by. O sea que no ha mejorado ni ha empeorado. Y ahí nosotros con todo el interrogatorio que le vamos a realizar al paciente nos vamos a dar cuenta de eso. Si el paciente está mejorando con el tratamiento, podemos seguir con el mismo tratamiento. Si el paciente no ha mejorado para nada, tenemos que buscar otras medidas terapéuticas o simplemente otro tratamiento con fitoterapia o con plantas. Ya sean test, cápsulas, árabe o todo lo que yo les he usado anteriormente o la forma de preparación. Obtención de nuevos fármacos a base de plantas medicinales. Los más revolucionarios son los siguientes. Este es el taxol, la morfina, antibióticos, aspirinas, corticoides, caspofungina. Tenemos el taxol, es un agente quimioterapéutico, quimioterápico, aquí me confundí, es quimioterapéutico, con gran acción antitumoral, que en los últimos 10 años ha revolucionado el tratamiento del cáncer. Su principio activo es el plaquitaxel. Procede el árbol taxol, brevifolia, una variedad del tejo. Creo que en una clase anterior, creo que en la décima clase que yo les di o en la novena clase que les di, les presenté las diferentes plantas y cómo eran cada una de estas plantas. Incluso creo que les presenté más plantas que son utilizadas solamente para elaborar fármacos. La morfina, es nada más y nada menos extraída del opio. Ya saben que el opio es una planta que ya sea analgésica, una planta alucinógena, una planta que se utiliza para relajarse o drogarse en la medicina tradicional china o en el Japón. Tenemos los antibióticos. Los antibióticos son nada más y nada menos que, o son extraídos meramente del hongo llamado penicillinum notatum. O también eran extraídos o producidas por órganos vegetales o animales. O eran extraídos de órganos animales los antibióticos. Las aspirinas, tenemos que su principio activo es el acetil salicílico y procede de la corteza del sauce. Aunque hoy en día se obtienen a partir de productos derivados del petróleo. Ustedes saben que la ciencia va evolucionando, chicos. Así que, como lo pueden traer de alguna planta, lo pueden traer de algo, ya sea químico, como por ejemplo el petróleo. Y la caspo fungina es el primer medicamento contra las infecciones por hongos. Que sale al mercado en los últimos 40 años con un innovador mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Que combate los hongos. Así que, esto ha sido el repaso, chicos. Recuerden estudiar, recuerden no quedarse solo con lo que ya saben. Recuerden leer bastante, ya sea cualquier tipo de literatura que les vaya a servir. Siempre y cuando esta literatura sea de confiabilidad para que así ustedes tengan más conocimiento y sepan darle una mejor respuesta o un mejor tratamiento a su paciente y que el paciente vea lo bueno que son ustedes en esto. Así que, chicos, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.